Bueno, veíamos el tema de la Cámara de Diputados, también lo que pasa en José Vasconcelos y Profeco, y hay caos en Paseo de la Reforma, Ram Carclus. ¿Qué tal, Carla? Así es, como lo estás comentando, muchos problemas a la circulación debido también a la presencia de manifestantes. Sin embargo, pues tener en cuenta que esto está provocando los cierres a la circulación. Si son elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están realizando los cortes al tránsito en carriles centrales de Paseo de la Reforma. Podrás observar en las imágenes de mi compañero Adriano Ortega, pues la larga fila que esto está afectando no solamente Paseo de la Reforma, sino vialidades en la zona de Polanco como Circuito Gandhi, también parte de la avenida Mariano Escobedo para quienes se incorporan a través del circuito interior y buscan incorporarse a Paseo de la Reforma. Hay que armarse de paciencia porque, pues debido también a la presencia de manifestantes o manifestantes que se esperan en el Ángel de la Independencia, Carla, pues están realizando diferentes cortes a la circulación. Ya hemos recorrido Reforma y hasta el momento ya no notamos presencia de manifestantes, sin embargo, se mantienen los cortes al tránsito, por lo cual hay que tomar alternativas como lo es la avenida Chapultepec, la calle de Juan Escute, a través de la avenida de los Constituyentes, atravesando el circuito interior y podrán ser las opciones para continuar hacia la zona centro de la Ciudad de México porque a través de Paseo de la Reforma, como podrás observar, circulación muy complicada para continuar hacia la avenida de los Insurgentes. Carla, por lo pronto, el reporte que tenemos. Gracias, Ram Carcruz. Pues pendientes en vivo en la señal de Foro TV porque en el primer cuadro reforma toda la dirección hacia Constituyentes, hacia Revolución y de la Condesa hacia el centro, un verdadero caos vial y varias líneas de kilómetros detenidos.